¿Cómo lo hacemos eso? Con bucle. ¿Vieron los bucles? En realidad todo el proceso de Arduino es un bucle infinito que siempre se repite. En este caso tenemos un for que va a empezar desde el 0 a 3. Va a contar 3 veces. Y me va a prender y me va a apagar 3 veces el LED verde. O sea que va a ser 3 veces. Si yo le pongo 5 va a apagar 5 veces y así lo voy cambiando. Las veces que yo quiera, ¿está bien? Este código también lo puedo copiar y lo puedo poner arriba para que parpadee el otro semáforo. Como ustedes lo hagan, lo pueden hacer de distintas formas. Imagínense si tienen que hacer 4 semáforos en algún lugar donde tienen que elaborar. Es un poquito más elaborado pero tienen que pensar. Bueno, un desastre. Vieron que hace poco a hoy hubo un ciclo en México, distrito federal. Bueno, de esa forma pueden organizar el tránsito. Gracias.